Voy a empezar a hacer pan en mi casa Ya lo decidí Quiero encargarme más de mi alimentación Cuidarme más, saber qué es lo que estoy comiendo Hacerlo a mi gusto Ya, ya lo decidí Pero si usted ni siquiera sabe de eso De qué está hablando, déjale eso a los profesionales Usted ni siquiera tiene los utensilios Deja hablar, pendejas Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Para empezar a hacer pan Necesitamos muy poco Un lugar donde trabajar Un lugar donde hacer la cocción El hacer pan en casa es un proceso Y podemos empezar con lo mínimo No necesitamos comprar Miles y millones de pesos En maquinaria o en utensilios Para poder empezar Un mesón Y un horno o una estufa Eso es todo Busca un mesón libre que tengas en tu casa Y que permite trabajar alimentos Eso lo puedes utilizar entonces para hacer pan Evidentemente si quieres más comodidad Ya podemos estar hablando de tazones o bowls Pero necesitas decenas y decenas de bowls No, empieza con uno No hay necesidad de tener tantos al principio Compras uno Y empiezas con una masa José, pero las máquinas para hacer pan Cuestan un montón de plata Y no tengo ahorita Entonces, ¿cómo hago? No puedo Bueno Podemos utilizar nuestras manos Que son las mejores máquinas también Para empezar a hacer pan Si queremos comprar después Perfecto Después Empezamos Con las manos ¿Qué no tengo horno? Listo Habrá algunos panes Que no podremos hacer Con horno Pero tenemos la estufa Y hay cientos y cientos de panes Que podemos hacer aquí Uy, pero gas Con la estufa limpia, por favor Que ya tenemos horno O que podemos conseguir uno Bueno, lo ideal en casa Es tener fuentes de calor En la parte superior Y en la parte superior Entonces No importa si tu horno es eléctrico O de gas Puedes ir buscando eso Y por supuesto Que necesitamos Donde apoyar el pan Al momento de llevarlo al horno Entonces necesitaremos Latas, por lo menos Para hornear Pero limpia esa vaina Porque es que Esa Muy bien Esta lata Unas dos Está suficiente Para que podamos empezar Y como sacamos la lata Del horno Con las manos No creo Entonces necesitamos O un guante O un trapo Que sea resistente al calor Ojo con utilizar Trapos húmedos Con ellos lo que hacemos Es quemarnos más rápido Ahora en la estufa No vamos a hacer el pan Sobre el fuego directo Probablemente Entonces necesitamos Una plancha O un sartén Puede ser ese viejo Que tenemos abandonado ¿Vale? Con el tiempo Podremos comprar Más utensilios Pero estamos Apuntándole a empezar Lo antes posible Con la mínima cantidad De recursos Les presento Mi utensilio favorito La gramera Ahora yo me pregunto ¿Quién mira La hora y la fecha En una gramera? Yo no le pido A mi reloj Que me dé Gramos Ni kilos De cualquier cosa Entonces No sé Preguntas existenciales Que me quitan el sueño Nada mentiras Tampoco Pero Para pensar Utilizar gramos Nos va a permitir Tener resultados Muy consistentes Día tras día Al fabricar el pan Cosa que no siempre Logramos Al utilizar Otro tipo de medidas Creo que estamos De acuerdo Después de este video En que Empezar a hacer Pan en casa No es algo Tan del otro mundo ¿Cierto? No es una locura No es Imposible ¿Bien? Empecemos poco a poco Si crees que me faltó Algún utensilio O algún equipo Déjalo en los comentarios Y Enriquecemos este listado ¿Listo? Hay una cantidad De utensilios adicionales Que podemos ir consiguiendo Si ya Nos metemos de lleno En este tema Que no son Estrictamente necesarios Pero que Son bonitos de utilizar Son chéveres Ayudan A hacer Más fácil el trabajo A trabajar Más rápido O Generar otros resultados Pero eso lo podemos dejar Para otro video No siendo más Puedes suscribirte Nos apoyarías mucho Con eso Darle like al video Compartirlo Para que más gente Se anime a hacer pan En casa Que es el objetivo De todo este proyecto Puedes seguirnos en Instagram Puedes apoyarnos En Patreon También Estamos allá Generando un contenido Adicional A los videos De YouTube Para que tú puedas Tener más herramientas A la hora de hacer pan A la hora de hacer pan en casa Y bueno Para que nos apoyes También En comunidad Nos vemos la otra semana Con otro video Y ya sabes Empieza Déjanos también en los comentarios Temas O recetas Que quisieras ver En este canal Para que nosotros Podamos generar contenido De tu interés Que te guste Que te anime a hacer pan Y no solamente recetas Vamos a estar publicando Contenido Más técnico También Para que tú Puedas entender Un poco la teoría Y te sea más fácil Seguir la práctica